Para Ricardo y Humberto Díaz Yo tenía una morenita que decía que me quería Era preciosa y bonita y esta era la vida mía Yo tenía una morenita que decía que me quería Era preciosa y bonita y esta era la vida mía Tanto como yo la amaba y yo a ella le daba todo Y cuando más la adoraba se marchó y me dejó solo Lloré, lloré, lloré por esa mujer Lloré, lloré, lloré por ese querer Lloré, lloré, lloré por esa mujer Lloré, lloré, lloré por ese querer Encerro Romero y Elías Paternina Para ganar los cachos Lloré, 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 lloré Lloré, 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 lloré Hoy me lloro como un niño Adiós morenita mía De nada sirvió el cariño Y el amor que te tenía Hoy me lloro como un niño Adiós morenita mía De nada sirvió el cariño Y el amor que te tenía ¿Dónde está esa mujer? Si ella era mi consentida Como es que ha llegado a ser El martirio de mi vida Lloré, lloré, lloré por esa mujer Lloré, lloré, lloré por ese querer Lloré, lloré, lloré por esa mujer Lloré, lloré, lloré por ese querer Lloré, 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 lloré por esa mujer Lloré, lloré, lloré por ese querer Lloré, lloré por esa mujer Gracias por ver el video